En el video anterior sobre No se habla de Bruno, en los comentarios hubo muchas personas que me dieron la razón en que en la película tiene frases que no se entienden, otras dicen que sí las entienden y algo que me llamó la atención fue mi observación sobre la frase ROR EN SU FAMS. Después que terminé el video y lo subí, al día siguiente escuché nuevamente la canción y esta vez sí entendí claramente TERROR EN SU FAMS, aunque recuerden que la primera sílaba es muy tenue, por eso se pierde un poco. Lo raro es que el Umpa Lumpa también escuchó que esa frase estaba mal pronunciada y eso que él trabaja con audio todo el tiempo, por lo que él está más preparado para escucharlo mejor, así que puede ser un caso de cansancio auditivo, para explicarme mejor es como cuando ves un color o una fuente de luz demasiado tiempo y luego apartas la mirada y ves una mancha, eso también sucede con el oído. En fin, hago mea culpa con esa frase, me disculpo con el público porque creo que ustedes esperan lo mejor de mí en mis videos y para evitar cometer un error como ese, en el video de hoy escuché la canción con casi mil personas en mi canal morado en vivo. Así es amigos y amigas, espero que todos estén súper bien y en esta ocasión escuchamos la canción en vivo, puse a votación cada frase que yo entendía mal y los resultados fueron como me los esperaba, muchas personas entendían mal la letra y algunas pocas sí llegaban a entender la letra tal cual. Por cierto, si quieren verme en vivo me encuentran los jueves y domingos a partir de las 7 de la noche hora de Perú, 6 de la tarde hora de México y 9 de la noche hora de Argentina. ¡Comencemos! En el video de Bruno vimos los puntos importantes en una adaptación. La sincronización labial es uno de ellos, aquí no podemos apreciar mucho porque el personaje está de espaldas, de hecho en toda la canción está como que en unos ángulos o una distancia que no nos permite apreciarlo. Y respecto a la métrica está bien y en cuanto a la traducción tengo una duda. A esto me refiero, aquí usan la palabra valle, o sea, yo sé que ella es capaz de mover si quiere el Machu Picchu de un nalgazo. Un risco, pues bueno, no aguantará un golpe de ella, pero usar la palabra valle quizás no fue una buena opción, teniendo en cuenta que es una llanura, no un obstáculo. ¿Cómo mueves todo eso? A ver, a punta de palazos me imagino. La traducción enfocada a lo imparable e imponente que es Luisa cuadra bastante bien. Cuando va dando sus pasos en latino acentúa un poquito para darle peso a esos momentos, mientras que en inglés hay un detalle muy ínfimo que es cuando dice rompo lo que me exigen. Y se siente como un pequeño momento de quiebre en su determinación muy fugaz, y luego levanta con esfuerzo la corteza terrestre. En latino no hay ese quiebre sutil y al levantar la corteza sí se siente que hay un esfuerzo, aunque algo distinto. Según entiendo en inglés al hablar de que se siente como un equilibrista en circo de tres pistas, se refiere a que hay una gran presión interna que ella siente todo el tiempo, es decir, es su estado emocional afectado, el cual ella esconde, como dice el título, bajo la superficie. Mientras que en la adaptación entiendo que no se refiere a lo mismo, y se refiere a que la soga es como un guía en su vida, por eso dice que le marca el rumbo. Primera frase que pusimos en debate en vivo. Sobre la adaptación no hay nada que decir, porque el sentido va perfecto con la imagen, y en la votación el 35% de personas escucharon no quiero que enuncio, y el 65% sí escucharon renuncio. Sin embargo, al momento de escuchar la mezcla en solo audio, en el cual las voces se oyen muchísimo mejor, ahí se oye perfectamente renuncio. Clarito, clarísimo clarín, no hay duda. Con esto entonces podemos deducir que una parte del problema es la mezcla de audio, que es distinta en la película que en la música. Sin embargo, más adelante veremos que hay otros factores que también afectaron. Quizás es la frase con mayor cantidad de problemas de dicción, y para estar seguros hicimos votación doble, escuchando la película y escuchando la música. Primero con Esfuerza, en el que según la primera votación el 58% sí escucha Esfuerza, y no es que el chat se haya puesto absurdamente inclusivo, ya que al escuchar la canción también pasaba lo mismo y con más claridad. Es mezclado, la verdad. Acá también escucho Esfuerza, Esfuerza. Es más, como acá se escucha más clarito, creo que más gente está diciendo que sí escuchan Esfuerza. Como pueden ver en la imagen, al principio escucharon Escucho, poco más de la mitad de personas. Sin embargo, al escuchar la música con la mezcla más clara, sucedió esto. Escucho, escucho un crack, comienza a tronar, se va a desmoronar, escucho un crack. Ahora con la mezcla de audio musical, la que está más clara, escuchan Esucho. Con la de la película estaban 50-50. Y finalmente, como vemos en la imagen, comienzo de romances fue lo que más escuchó el público. Todo esto significa que no solo es influencia de la mezcla, sino también de algunas letras poco definidas que hacen que las personas escuchen unas palabras diferentes, a veces hasta tres palabras diferentes. Espera, ¿es acaso esta una yo-yo referencia? Recuerdo que en este caso yo sí escuché Reventó, pero el público fue el que me dijo que escuchaba Redentó. Quizás esta fue una de las frases que la mayoría de personas entendió menos. La razón es que utilizan onomatopeyas para referirse a acciones, como tip, tip, tip o pop. Si a esto le mezclamos que por ahí hay palabras que se confunden, pues la traducción se hace mucho más complicada de asimilar. Si mal no recuerdo, de aquí en adelante todo va bien en cuanto a traducción. Por eso vamos a enfocarnos un poquito más en que si hay confusiones o no, porque la mayoría de las personas que ven este video seguramente quieren sacarse esa duda de que si son ellos los que se confundieron, que quizás ya se están volviendo sordos, o quizás es la edad, o es acaso que la canción estuvo grabada de esa manera. Escucho pasta. O sea, fijo, fijo, fijo. Totalmente dice pasta. Básica. Porque es colombiana. Ahora presten atención a la versión en inglés, a la claridad de la voz del personaje y luego en latino. En inglés la voz se oye natural, mientras que en latino pareciera que hay una especie de filtro robótico, cosa que no sucede en el audio original. Y ojo que también escuché esta canción con la cuenta oficial de Disney, pero ahí, en ese Ultra HD Super 8K, también se escucha ese detalle. Y díganme si ustedes también escucharon ese beso en vivo. Ya les digo que la mayoría dijo que sí. Sin embargo, si quieres un beso mío, no homo, revienta ese botón de like unas 35 mil veces si quieres que haga otra comparación, pero con la canción de la familia Madrigal. Escúchalo como te lo pide. Y también dale al botón de suscripción. Escúchalo como te lo exige. Si eres nuevo en el canal y no sabes de qué se trata ese conejo, mira el video que te estoy dejando en la tarjeta de recomendación en la parte superior derecha de la pantalla. Doblaje es random número 12. Te aviso, es un video imperdible. No por nada, ya lleva medio millón de visitas. Jefra eres un sordo, solo tú escuchas esas frases mal. Mira papá, 79% de las personas escuchó que adhesiona explosión. Me llamaron loco. Sinceramente, las traducciones están muy bien logradas, por eso casi no tengo nada que decir, ya que como vimos en el video no se habla de Bruno, el cuidado en la métrica y la sincrolabial es constante. A ver gente, aquí muchos dijeron en vivo que escucharon pierdo o también fiedo o también fierro. Yo me quedo con la segunda opción, fiedo. En cuanto a interpretación en inglés, escuché constantemente la presencia de la emoción de pérdida de su confianza en Luisa. Se oye cómo su voz se va derrumbando poco a poco. La parte interpretativa es muy importante en esos pequeños detalles en un musical porque están escenificando el mensaje con una canción. Precisamente aquí se escucha cómo recupera esa confianza y convicción en sus palabras porque ella es la que defiende a la familia y es la que abre paso ante las adversidades. Ella representa la fortaleza de la familia Madrigal y es lo que nos logra expresar no solo con la letra, sino con la forma en que es cantada segundo a segundo. Esta parte fue muy divertida en vivo porque casi nadie entendió la última palabra de este fragmento y el chat se volvió todo un caos. Díganme qué palabra. Joder, joder, poder, coger, modé, oé, boté, podré, pone, bolé, detalle de todo, loco. Díganme ustedes en los comentarios qué es lo que entienden con este fragmento. Bien, ahora llegamos al momento burricornios. Por cierto, los burros son lo más en este video. Ya llegaremos a ello. De verdad que hacen unas poses yo-yos alucinantes. En cuanto a traducción, este es el momento en el que habla de la liberación, de poder relajarse, de esa presión de expectativa que tiene la abuela con ella. Y cuando comienzan a sonar los coros, la gente en el chat me dijo que escuchaba Al principio yo la escuchaba como peso, 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 pero cuando me dijeron eso en el chat ya no pude dejar de escucharlo como beso, 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 y encima se puso turbio porque son dos hermanas. Perturbador. Noto que hay una saturación de sonidos que pueden llegar a opacar la voz principal y eso no sucede en la versión en inglés. Se oye claramente el coro y la música y también la voz. Podríamos decir que aquí entonces se confirma nuevamente el problema de la mezcla de audio porque en el doblaje latino como que todo comienza a abrazar a la voz principal y ya se pierde. Cuando Luisa le habla a Mirabel mientras carga con tantas rocas, lo hace con los ánimos aún golpeados, resignada y mantiene ese estado en todo el tiempo. En latino la primera mitad se corresponde a esa emoción y luego en la segunda mitad como que se le subieron los ánimos. Y en la siguiente parte hay una emoción de desesperación y firmeza de parte de Luisa que gradualmente va a convertirse en un muro implacable que sostendrá todo el peso sin dudar. En latino siento que la diferencia de la primera parte es que no emite esa mezcla de emociones, pero sí va gradualmente a sacar esa rudeza del personaje y sí lo hace con un carácter muy bien definido, ese raspadito en la voz muy limpio. Eso sí, con respecto a la voz, en cuanto a canto, fue muy hermosa toda la interpretación. Le quedó todo muy bien a Sugei Torres, actriz colombiana que le dio voz a Luisa en el doblaje. Les dije que los burros son lo más, por supuesto, amigo, míralos, míralos bailar con esa sazón. ¿Acaso me dirás que esta no es otra JoJo referencia? Y hablando de JoJo's referencias, ya salió el doblaje latino de las primeras temporadas de JoJo's, ya me chismearon. Ya quiero ir a ver qué cosa hicieron con el Rola Rola Da, y con el Guari, y con el Saguardo, papá. Así que ese será un tema para el siguiente video de comparación de doblajes. Si no te lo quieres perder, ¿sabes qué tienes que hacer? ¿Sabes lo que tienes que hacer, papá? Tienes que darle a ese botón de like, escúchalo como te lo piden. Y dale al botón de suscripción, ya que estás por ahí cerca, escúchalo como te lo exige. Ya, ya fue tan poco para el millón, ya lo puede más. En mis redes sociales publico contenido adicional a mis videos. Me encuentras en Twitter, Instagram y TikTok como Jeffar Vlogs. Puedes escribirme por todos esos medios y te voy a contestar las dudas que tengas, pero por favor déjenme de estarme diciendo hola Jeffar y nada más. La concha de la lora, para eso haces que te responda. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y conmigo será hasta la próxima. ¡Chau!